Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este subprograma en Voz Alta. Esta noche tenemos en el estudio nada más ni nada menos que la distinguida presencia de un gran comunicador social, quien en el Estado de México tan solo le falta ocupar un sitio que él represente justamente a quienes le han dado la distinción, pero en cuanto a su dependencia, de que él esté al frente en el área de comunicación social. El episcopado es lo único que le falta en cuanto a lograr, pero porque él no lo ha querido representar en esa magnífica y delicada área que es el de la comunicación social. Me refiero ni nada más ni nada menos que al distinguido, como yo refería, comunicador don Carlos Mota, quien es además para mí un privilegio que esta noche esté con nosotros el que me dispense el honor de su amistad. Mi querido Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche en este programa en Voz Alta. Es un privilegio para mi querido. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la mesa, por haberme hecho el honor de invitarme a participar en esta mesa del informante. Es un placer, verdaderamente. Y bueno, pues trataremos de colaborar con esa maravillosa labor que vienen realizando ustedes semana a semana, dos veces por semana. Así es. Y bueno, pues trataremos de estar a la altura de todos ustedes. Sin duda alguna. Esto queda de testimonio para nuestro teleauditorio. Y como todas las noches, tengo el privilegio también de estar acompañado por mi muy querido amigo, el genio en informática, don Rodolfo Camposeco Torres, a quien le agradezco y le doy la bienvenida esta noche a este programa. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenido. Gracias, don Rodolfo. Y de igual manera, mi muy querido amigo y hermano, el maestro Ernesto Rodríguez González, catedrático emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, con 44 años ininterrumpidos de cátedra. Buenas noches, querido Ernesto. Mi querido hermano, buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, pues, esta noche tenemos, como yo les decía, la oportunidad de charlar con nuestro muy querido amigo, don Carlos Mota, acerca de un tema, que sea el de inicio, porque lo iremos enriqueciendo, sobre algo que ha estado de moda, aunque es muy antiguo, pero hoy un personaje a nivel internacional lo trajo de nueva cuenta a la mesa y, por lo tanto, me refiero a las falsas noticias. Carlos, ¿qué nos puedes referir en este tema, respecto a desde cuándo, cómo y por qué se dan estas falsas noticias? Pues, híjole, es un tema muy añejo, mi querido amigo. Las falsas noticias yo creo que han existido desde el momento mismo en que puede existir la información en general. Es algo que se da, que lleva cierto interés por tergiversar lo que es la realidad y por aprovechar ciertas circunstancias, ciertas coyunturas, para desviar la atención de la opinión pública. Es muy lamentable, eso sí quiero decirte, que un personaje como del que hablas, que es el presidente norteamericano Donald Trump, lo traiga en este momento y lo esgrima como que él es el defensor de las buenas noticias, criticando las malas noticias, cuando, sinceramente, pues es el principal impulsor de las malas noticias para desviar la atención hacia situaciones que son muy cuestionables de su administración para el pueblo norteamericano. Nosotros somos muy respetuosos, por supuesto, de lo que pueda ser en su país, pero cuando ocupas eso, como el caso reciente de la frontera norte, en donde hace creer que es un problema de seguridad nacional el hecho de que algunas personas crucen hacia la frontera norte, sobre todo tomando en cuenta que cada vez es menor y las estadísticas así lo aseguran y así lo prueban, que ha sido un fenómeno que va en retroceso, no ha acabado de ninguna manera, pero va en retroceso, que él lo esgrima para jalar a la opinión pública de los Estados Unidos y que no se den cuenta del principal problema que en realidad tienen, que es el enfrentamiento que él mismo provocó con China a nivel comercial. Entonces, resulta con que aquel que esté esgrimiendo las falsas noticias es su principal impulsor y ese es el gran problema, creo, que nos ocupa en este momento. Las falsas noticias son muy negativas y por lo tanto tenemos que erradicarlas, pero no podemos combatir el fuego con el fuego. Excelente. Rodolfo. Sí, fake news no son verdades a medias, aunque hay una nota, más bien comentada fuera de cuadros, de la campaña, uno de sus múltiples spots que tiene Chávez cuando dice que le va a vender a Trump el avión de 7 mil millones de pesos. Ese avión costó 3 mil millones de pesos. No creo que se lo compre Trump a la mitad del precio, ¿no? O sea, a lo mejor le sube para luego ajustarle, ¿no? Entonces, hay muchos fake news en un alto índice promocional de todos los partidos, ¿eh? Y yo creo que debemos cuidar eso porque las personas se van con la finta hablando coloquialmente con lo que dicen o creen que van a hacer, ¿no? En este contexto del proceso electoral que estamos viviendo. Sí, así es. Eso es. Mi queridísimo, Ernesto. Hay algo muy importante que mencionar. De acuerdo con lo que nos ha dado en estos momentos los datos, Carlos, que son muy interesantes, muy importantes, hablaríamos de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que es un catálogo que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en esa Comisión de Derechos Humanos, en ese catálogo, habla de derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí está, y lo que está en el número 5 del catálogo, la libertad de información. La libertad de información es en donde cabe precisamente el derecho de informar y ahí es donde vienen las malas informaciones también. Entonces, lo importante es la buena información y la buena transmisión de esas ideas y todo eso. Y también lo malo que ha mencionado de Trump lo maneja, pero negativamente, o sea, para atraer la atención. Entonces, hay que distinguir bien cuáles son los derechos humanos y cuáles son las libertades fundamentales. Yo creo que es una libertad fundamental la información. Bueno, el que se pudiera hacer, que estuviéramos bien informados, ¿no? Pero, sin duda también, como se refiere, y lo han mencionado, realmente gente muy valiosa en el ámbito, no tan solo académico, sino vivencial, que, pues, en política, como en el amor, todo se vale. ¿Qué opinas, mi querido Carlos? Yo creo que, a lo mejor, para muchas personas todo se vale. Pero yo creo que cuando estamos buscando crear una nueva mentalidad, fortalecer una democracia que hay que reconocer en nuestro país es muy incipiente. No podemos seguir esta clase de ejemplos. Mira, hace unos días, un amigo me escribió, ahora con las redes sociales, por supuesto, es un contacto más permanente con todas las personas, y te llega además una cantidad de información, es un bagaje impresionante. Y me mandó un video, no voy a mencionar el candidato, porque no tiene ni sentido siquiera, y me decía, oye, ¿no será una fracción de este partido el que está atacándolo a él? Y me llamó la atención y me puse a observarlo. A lo mejor, varias de las personas que nos están haciendo el favor de sintonizarnos esta noche, lo conocen. Y empecé a analizarlo, y me dio mucha risa, de veras, porque cuando estás ya inmerso en esto, sabes más o menos por dónde va la cabra, ¿no? Tú la sueltas, pero sabes más o menos por dónde camina. Y te das cuenta que era una falacia absoluta el estarse supuestamente autoflagelando para después criticar a los otros dos candidatos. Y esto es ridículo, porque a final de cuentas termina sobándose. Entonces, es una forma de ocupar las malas noticias, la mala información, a su favor. Y esto creo que es lo lamentable, mi querido Gerardo, mis queridos amigos, porque cuando empezamos a hacernos copartícipes de esto, en el supuesto de que todo fin justifica los medios, a final de cuentas contribuimos a esto que no nos va a llevar a ninguna parte. La imagen, lamentablemente, de nuestro país, en el mundo entero, no es muy grata, no es muy limpia. El fenómeno del crimen organizado, el narcotráfico, etc., nos ha ensuciado el uniforme verdaderamente a todos. Y entonces, cuando les damos más de esto, lo único que terminamos por hacer es enlodarlo. Y yo me pregunto, ¿cómo quieres ser el defensor de este país, el que va a cambiarle el rostro, cuando ocupas exactamente las mismas estrategias en el resto del país? Eso para mí no es concebible, y tú no puedes ocuparlo para suponer que vas a hacer los cambios, porque tú eres esa persona que está destinada a ello. Ustedes sabrán de quién era. Efectivamente, lo bien lo señalas, lo puntualizas correctamente. No avanzaremos, y lo hemos discutido muchas ocasiones en esta mesa, como país, como seres humanos, fundamentalmente, y por lo tanto con una respuesta colectiva como país, si no fortalecemos nuestros valores. Los valores que han dado permanencia justamente a una existencia en lo personal, como lo tienes tú, en donde tu prestigio lo has ganado gracias a tu credibilidad, a tus valores éticos que han permitido que quien te conozca, quien te dé la oportunidad de que los apoyes, lo hagan en referencia precisamente a tu credibilidad, a tu esencia de un buen ser humano. Y en este contexto, pues, es lamentable, como bien dices, bien lo señalas, que quien pretende representarnos no tenga esta situación definida como elemento sustantivo para poder ser un buen conductor de los destinos del país. Pues sí, yo te agradezco los conceptos vertidos, pero yo creo que uno puede estar equivocado. Nadie tiene la verdad absoluta, y a lo mejor lo que yo digo puede no coincidir con otra persona. Lo respeto mucho. Puede estar diametralmente opuesto a su concepto de la realidad, a lo que es la mía. Pero creo que cuando se habla con buena intención, con el objeto de tratar de sanear una situación, creo que eso es rescatable, aún estando equivocado. Pero cuando tú ocupas las mismas posturas que los otros, en este caso, ocupando noticias falsas para llevar agua a tu molino, creo que ahí es cuestionable, y ahí todos tenemos que hacer el análisis, considero yo, de cuál es la verdad que a nosotros nos importa. ¿El fin justifica los medios? No lo creo. Mi queridísimo Rodolfo. En relación al que comentaba Carlos, relacionado con las redes sociales, recientemente acabo de ver un spot ahí en el noticiero de ADN 40, donde mencionan que el 70% de las noticias en Facebook son falsas. O sea, a lo mejor nos vamos al extremo. Lo que yo he observado a través de mi Facebook es que hay un ataque de todos contra todos y agarrando los famosos, las imágenes deformadas, los memes, etc., como burla. En fin. Pero hoy en día es lo que la juventud maneja, esas famosas redes sociales, y muchas no tienen contenido. ¿Y tú consideras que esto es lo que desea la juventud, como refiere aquí nuestro queridísimo Rodolfo? Fíjate que yo en este punto quisiera ser muy crítico con todos los que nos dedicamos a esto, y me incluyo, por supuesto, soy el primero en el que está en la lista, pero creo que no hemos sabido llegarle a la gente. Los jóvenes, si prestan atención, y no solo los jóvenes, muchos sectores de nuestra sociedad, si prestan atención, tienen más credibilidad una persona que ni siquiera ha investigado, pero da a conocer un hecho, es porque no tiene la confianza suficiente en quienes nos dedicamos en esta profesión a darle a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cargamos hacia un lado, omitimos lo que es presentar la objetividad, el presentar las dos caras de la moneda. Y entonces, cuando hemos desilusionado a este sector, es obvio que buscan en quién creer. A mí no se me hace extraño, simplemente es un fenómeno que hemos propiciado todos. Si queremos cambiar este país, tenemos que romper muchos paradigmas. Y no solo es llegar y romperlo, es patearlo, es destruirlo. Tenemos que empezar desde cero. Por eso yo aplaudo los medios electrónicos, por eso yo aplaudo las redes sociales, porque estos son los fenómenos a los cuales tenemos que llegar a ese sector, devolverle la credibilidad en que los que estamos atrás estamos dándole a conocer, a lo mejor nuestro punto de vista, pero siempre cargado con información real. Creo que es muy importante. Entonces, sería muy fácil echarles la culpa nada más a ellos. En efecto, la gran mayoría cree más en otras personas que en los supuestos profesionales que nos dedicamos a esto. Pero creo que nosotros hemos propiciado a ellos. Es como la policía, mi querido Gerardo. Hay elementos extraordinarios. Pero si no hemos podido cambiar la imagen a la policía, ¿cómo vamos a creer precisamente en ella? Y hay elementos extraordinarios, insisto. Pero tenemos que trabajar desde abajo. Hay que romper paradigmas. Creo que sin duda, como siempre y por eso la riqueza tuya en este programa, has dado o has señalado con esto de devolverle la credibilidad a quienes se acostumbraron a los diversos medios tradicionales, que era la prensa escrita, la radiofónica, y posteriormente la televisiva, en donde no manifestaban muchos de estos quienes tenemos la responsabilidad de conducir o de escribir o de manifestar las ideas, se fueron dando cuenta que no se manifestaban sino los diversos intereses de cada uno de estos medios, tanto los impresos como los radiofónicos o como los televisivos. Y al aparecer justamente en las redes sociales, pues como tú bien dices, se les abrió una oportunidad, una ventana de oportunidad para decir, aunque no lo conozco, pues a lo mejor se está diciendo la verdad. No es así. Y no es malo que plantees tu verdad, pero que les hagas saber, porque además tú eres una persona que está inmersa en una ideología propia que los años te han dado, la formación te lo ha dado, el lugar donde estudiaste, los medios que lees, etcétera. No es malo que esgrimas eso, creo que es muy saludable. Pero tienes que dejar establecido que es tu visión y que el que te está escuchando tiene todo el derecho de compartirlo o de estar diametralmente opuesto a lo que tú digas. Pero hay algo que es importante para los dos. Tienes que exhortar a que se preparen, a que lean, a que comparen puntos de vista. Y la mejor conclusión, yo siempre lo digo en mi programa, la mejor conclusión es la que usted saque, porque es suya, porque es en la que tiene que fincarse. No quiere decir que tú estás equivocado, ni que él esté equivocado. Son opciones diferentes, pero créeme, con opciones diferentes también se puede crecer. El chiste es ponernos de acuerdo en lo fundamental. Claro. Ahora que dices programa, y aprovecho, antes de cederle la palabra aquí al queridísimo Rodolfo y al queridísimo Ernesto, haznos un comercial acerca de tu programa, por favor. Bueno, no era el objeto, pero estamos a la orden. En el sistema de radio y televisión mexiquense, en radio mexiquense. Aquí no tenemos problema para referir en todo. Se llama Estrategia Pública, es análisis político, y bueno, están los martes de 9 a 10 de la noche, y hasta ahí le paramos, porque hoy venimos a hablar del informante. Muy bien. Rodolfo, ¿querías mencionarlo? No. Un bien queridísimo Ernesto. Sí, claro, desde luego. Carlos Bota ha señalado una cosa trascendente en cuanto a la información, que debe ser una información real. Y las personas que se dedican, como Carlos y mi querido hermano Gerardo, tienen su prestigio en razón de las notas informativas que dan con bases suficientes. Y entonces, ese es un prestigio que se adquiere a través de la información. Y lo importante con ese prestigio es cuando las notas se deben tomar en cuenta, y tú lo mencionaste. Lo escucha uno, lo lee uno, lo ve uno, quién lo informa, y de ahí se va a ver la credibilidad de la información, que es contrario a cuando salen en otras personas que ni conocemos ni nada, y te dan información equivocada. Y entonces, es conflictiva. Entonces, esa información es muy importante. Y en base a las ideas, al criterio, yo menciono algo muy interesante, que también está en el catálogo de derechos humanos, es el número 43, donde habla de la sexualidad, y aparte de la sexualidad, habla de la reproducción. Son dos cosas muy importantes. La sexualidad es una libertad que tiene el ser humano, hombre o mujer, para satisfacer sus necesidades sexuales con quien quiera, como quiera, siempre y cuando sean sanas, únicamente. Y eso es un apartado. El segundo apartado se refiere a la reproducción, y ese ya es una libertad, de reunirse en la pareja para reproducir y continuar con la especie humana. Estos son los dos aspectos. Y ya está como derecho humano, que sería el de la pareja, es un derecho humano de la reproducción, y el otro sería una libertad, un derecho fundamental. Es un derecho fundamental del hombre, que lo puede decidir si se va por un lado o por otro. Pero lo que es un derecho humano. Quiero, Carlos, aprovechando tu presencia en este medio, no nos digas quién, pero sí con todo este bagaje de experiencia que has tenido durante tantos años, me gustaría que nos comentaras si en ese proceso de la responsabilidad que has tenido te han pedido, y no nos digas quién, si fuera así, que tú manifestaras una noticia falsa en el contexto de tus diversos cargos que te han antecedido. Híjole, Gerardo, mira, antes de estar en oficinas de prensa, y mi formación siempre ha sido la de periodista, y he estado en muy diversos medios de comunicación de la Ciudad de México, y aquí, con el sistema de radio y televisión mexiquense, que ha sido mi casa siempre. Sí te puedo decir algo. Nadie me ha dicho, nunca, nunca se han atrevido a decirme, esto no lo dices. A lo mejor me dicen, oye, modúlalo un poquito, bájale un poquito la identidad. En una ocasión, te voy a platicar una anécdota, no voy a decir quién es, respeto a la profesión, pero salió una persona, y yo estaba conduciendo un noticiero, y yo acostumbro darle una especie de contexto a cada nota, sobre todo las relevantes. Y repito, siempre aclaro que es mi punto de vista. Y entonces hablaba de un candidato que iba a salir por un nuevo partido político, un partido que se estaba formando, un partido indígena, y este, bueno, yo me daba cuenta, o al menos así lo apreciaba, probablemente está equivocado, pero era la percepción que a mí me daban, que esta persona, pues estaba nada más aprovechando la plataforma para seguir impulsando su carrera política. Y entonces, a la hora de presentarlo, pues, simplemente hice un comentario, que a lo mejor no fue muy bien recibido, que esta persona había militado en tal, 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 tal partido, y que ahora iba por este otro, y que, como lo dice el refrán popular, cuando nos acostumbramos al hueso, no importa el tamaño. Esto obviamente no cayó muy bien entre mis propios directivos, me dijeron, no vuelvas a decir esto. Pero jamás me dijeron, ¿por qué lo dijiste? Dije, tengo las pruebas suficientes, tengo los documentos para poder afirmar dónde estuvo, y no estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad, si no es agradable para él, lo siento. En otra ocasión, algún amigo que estaba en, en el, en el IEM, aquel entonces IFE, era consejero de un partido político, y me habló al aire, para decir, es un gran amigo, y lo estimo, y lo quiero muchísimo, y me habló para decirme que lo que yo estaba diciendo era falso. Y yo he tratado siempre de conducir, puedo estar equivocado, Gerardo, pero no digo falsedades. Sin duda. y le dije, lo lamento mucho, mi amigo, que te pasó lo que al marido engañado, fuiste el último en enterarte, pero aquí están los documentos. Me costó un poco la amistad por un tiempo de él, después lo entendió, que era mi labor como periodista, y seguimos siendo tan amigos como siempre, y lo sigo respetando, y me encanta platicar con él, porque es un nombre muy profundo, y con unos conceptos muy interesantes, y entiendo que le estaba jugando el papel de defender a su partido, y por lo tanto sé eso, pero cuando te lo esgrimen en frente, pues es cuando tú tienes que defender también tus principios. Y eso es lo que ha pasado. Que me hayan censurado, no, nunca. Sí me han llamado la atención y me dicen, bájale del tono, pero nunca, nunca me han dicho cambia de parecer. A eso me refería, y qué bueno que lo estás mencionando, porque me refería al prestigio, y ese prestigio que has tenido es la confianza que da en la información, que das a la gente en la información, y aquí entonces me surge una pregunta muy importante en relación a qué es, qué diferencia encuentras tú entre la comunicación social y la comunicación política, porque tú has estado en instituciones muy importantes, y eso yo lo llamaría comunicación política, para manifestar qué es lo que está realizando esa institución diciendo la verdad. Bueno, cuando tú estás en una institución de esta envergadura, pues obviamente estás llevando la versión oficial, la versión de lo que se está haciendo a través de esa dependencia o de ese poder hacia la población que tiene derecho a saberlo. Yo insisto, no se trata nada más de que se vayan con la crítica, tienes que darle la versión también del por qué haces algunas acciones, ¿sí? Es decir, si no hay tal medicamento en una institución, tú tienes que explicarle a él por qué no hay ese medicamento. si algo te está fallando en un proceso jurídico, tienes que decir, no puedes condenar a alguien simplemente porque la situación pareciera que lo hace aparecer como culpable, eso tiene que probarse y tenemos que vivir en un estado de derecho. y si alguno en el momento cambió el proceso, no puedes condenarlo porque hay una instancia que te lo reclamaría. Entonces, creo que es muy importante que tú comuniques también y por eso creo que las oficinas de gobierno tienen esa grave responsabilidad, el dar a conocer esa parte oficial. Ahora, del otro lado está el periodista que tiene que tomar esa información y contrastarla con lo de la sociedad y sacar una opinión diferente o conjunta. Ese es su derecho, pero tiene que tomar en cuenta esta parte porque si no se está inclinando a una de las solas, a una sola parte. Correcto. Rodolfo. Sí, la información es parte de la comunicación porque al momento que estás informando y no quiero traer a la mente ahorita algunos ejemplos de Jacob Sabludowsky cuando de pronto decía cierto y tenía el lenguaje facial como decían pues yo no lo creo, ¿no? Pero los que lo escucharon y no lo vieron pues se quedaron con una parte de la comunicación. Entonces, en la comunicación hay opinión y es válido, es tu respetable punto de vista, Carlos. Tú tienes un tocayo que trabaja en TV mexiquense del noticiero nocturno al cual yo respeto a Carlos González que él inclusive al entrar a su noticiero dice aquí vamos a informar solo lo que es noticia, no vamos a tomar los colores amarillos de otro para agredir o ver a alguien. Él informa, da su punto de vista y ahorita tiene una sección al final donde hace una especie de encuesta que opinas al respecto y va enriqueciendo su programa. Yo te felicito, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y adelante, mi respeto por ti, compadre. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Como ves, él habla no español sino tabasqueño. Carlos, nosotros lamentablemente y tú lo referiste como comunicadores muchos de nosotros desafortunadamente hemos tenido que visualizar como colegas en razón de los intereses de los medios adoptan actitudes que pues en el contexto ético para nosotros no sería lo conducente sino en el entorno de sus medios lo hacen y como dicen se dice si no te pego no me pagas es decir te pego para que me veas y me pagues es decir para que me contrates en la academia de comunicación que tengo el privilegio y el honor de presidir he referido siempre que no hemos tenido esta posibilidad y quiero que tú me digas si pudiéramos coincidir o no también de referir que los las empresas es decir los medios por ejemplo los escritos los radiofónicos los web ahora son empresas que obviamente producen mano de obra y que son empresas y que bajo ese contexto también es lícito que obtengan una ganancia con el propósito también de servir a la sociedad al brindar trabajo pero yo les digo una cosa es eso a otra cosa es que como si cuando pasemos frente a una gran tienda comercial alguien nos agarrara y nos metiera a la fuerza y dijera si no me compras te voy a pegar tú que opinas yo creo que los medios y quienes trabajan en el sector gubernamental deben de entender que lo que se compra es el espacio no el criterio eso es fundamental tú tienes tú tienes el derecho como yo te decía la labor de jefe de prensa cuando estás del otro lado de presentar tu versión porque a veces es muy parcial lo que se está presentando y tú tienes el derecho de presentar eso y que se valore y que tenga exactamente el mismo peso porque al final de cuentas el que debe decidir es el que nos lee el que nos escucha el que nos analiza ese es el que tiene el último punto de vista creo que hay empresas poco éticas que si lamentablemente se sigue dando cada vez en menor medida de que o me pagas o te pego pero también está la parte del sector oficial en el cual dicen yo te estoy comprando tu criterio y tampoco es válido te estoy comprando el espacio punto y no puedes exigir que ese medio esté a favor exclusivamente de lo que tú vas a decir tú tienes que presentar tu visión pero nada más excelente excelente esto queda muy claro me da mucho gusto en este contexto que tú con toda tu experiencia tanto de de comunicador como al frente de las oficinas y analista fundamentalmente lo visualices Rodolfo antes de que concluyamos porque ya nos acaban de decir que estamos casi a punto si es que estoy de acuerdo con Carlos cuando dice tú compras el espacio no mi criterio mi opinión etcétera sino que soy esclavo que me me compras por dos chelines ni ni que nos fueran los pasajes bíblicos no por 30 monedas no digo pero de oro gracias 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 y se da muy seguido cuando hay entrevistas a personajes muchas veces ellos emiten su opinión el personaje directamente pero cuando hacen la presentación de esa entrevista no lo dejan hablar sino está una persona relacionando lo que supuestamente dijo y cambian toda la información yo quisiera decirte nada más algo con esto termino y prometo ser muy breve yo alguna vez llevé a alguna de las personas del sector oficial para la que trabajaba y él salió muy contento de una entrevista en un lugar y me dijo cómo lo viste y le dije no me gustó dice por qué se hablaron puras cosas bonitas por eso porque la gente no te lo cree porque el entrevistador fue más oficial que tú mismo porque debió de haber sido más crítico porque en esa medida la gente te cree la entrevista es yo siempre lo he considerado como un duelo de astucia en el cual tú tienes que sacar la verdad que tú representas y el otro tiene que sacarte lo que la gente quiere escuchar ese duelo es lo que hace que salga una gran entrevista cuando nada más es para aventar los flores la gente no se la traga y entonces tienen más credibilidad otra persona que no tiene estudios que simplemente hace correr los rumores y él prefiere acudir a esos medios para disque informarse tenemos que recuperar la credibilidad pues magnífico pues mi querísimo Carlos de verdad aprecio muchísimo es un placer estar a tu lado gracias que esta noche hayas estado con nosotros en este programa en voz alta que espero que nos des el privilegio de que se repita muchas veces también cuantas veces quieras Gerardo no lo digo de dientes para afuera eres un gran periodista eres un gran maestro pero sobre todo eres un gran amigo y un gran ser humano y me tienes a la orden cuando tu así lo dispongas mil gracias mil gracias muchísimas gracias mi querido Rodolfo muchísimas gracias Ernesto igualmente y una vez más su amigo Gerardo Viloria agradece a nuestra teleaudiencia la oportunidad de haber estado con nosotros en este que fue su programa en voz alta que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos muchísimas gracias tu presidente municipal ha cumplido con lo que te prometió ¿volverías a votar por él? ¿te dan litros de al litro en las gasolineras? ¿no? ¿no tienes alumbrado público en tu colonia en tu comunidad? ¿cuando necesitas apoyo de la policía no acude o nunca llegan a tiempo? ¿cuando has ido a buscar a tu presidente municipal te atiende o nunca está? ¿en tu clínica de salud no hay medicamentos y te piden que los compres por fuera? ¿las instalaciones de tu universidad no son dignas? ¿no? ¿algún funcionario te ha pedido moche? ¿conoces a tu diputado o nunca lo has visto? ¿no hay seguridad en la escuela de tus hijos? ¿cuántas veces te han asaltado en los camiones y la policía nunca llega? ¿el agua que sale de tus llaves está contaminada? ¿has visto avances significativos en tu colonia o aún hay calles llenas de baches sin pavimentar o sin alumbrado? ¡qué poca madre! ¡qué poca madre! tú puedes cambiar tu realidad de lunes a viernes a la una y a las siete de la tarde Jorei Stream denuncia 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 Denuncia